Pues ya le voy a regresar su carro Fue un gustazo haber manejado su carro Creo que voy a estar haciendo eso más seguido Hermanitos, el día de hoy se han de preguntar ¿Por qué ahora Don Adrián se decidió a aparecer? Y pues es que no sé qué van a hacer al rato De hecho yo no estoy invitado, a mí solo me dijeron lleva la batería, ¿no? Y fue como, eh, está bien Aparte, el día de hoy yo tengo un evento familiar que no es de mi familia es de la familia de mis amigos Ajá Y pues vamos, ¡maldita cedra! Si les gustan los carros, pasen a ver mi Instagram de fotografía que es arroba robertodagas bajo photography y van a ver fotos de carros chidos Muy chidos Él está de testigo, de hecho la última foto que subí es de un Bel Air del 67 67 creo Creo que ya dentro de la fotografía creo que ese es mi campo realmente chido la fotografía de autos O sea, sí le tomo fotos a personas y todo eso Pero creo que me salen mil veces mejor las fotos de autos Bueno, sí, no sé qué vayan a hacer hoy Espero que se diviertan mucho Sí, hoy va a ser un gran día porque me van a ver así como todo fachosón Bueno, no estoy fachoso estoy como me normal y me van a ver transformarme al rato De hecho no me gusta usar traje ya lo he dicho en varias ocasiones detesto usar traje y soy abogado y tengo que usar traje Trepese, mi hijo yo tengo que hablar con usted seriamente Raúl, ¿qué van a hacer el día de hoy? ¿De qué? No, no te hagas p***, hijo ¿Qué van a hacer el día de hoy? ¿Quién te preguntó? Güey, ¿tienes planes? Y tú de Sí, güey, tengo un chingo de cosas que hacer pobre de mí Sí, por si no te dije nada ¿Qué te parece? ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Si iba a justificar Te lo dije Ya vamos Ya es cierto Al lado de una chica japonesa china o coreana realmente no supe distinguir bien pero apenas íbamos pasando al lado de ella y empezó ¡Ay, me voy a cambiar de carril! Me está doliendo el ojo ¡No es cierto! Y aparte de eso se cambió porque estaba Luis Salazar O sea, ahí todavía empieza a decir que se le estaban empezando a rasgar los ojos ¡No es cierto! Y empezó a decir o ni chan o ni chan y no sé Nico, Nico, Nico No sabía que eras tan racista, amigo No soy racista No te creo ¿Ves? Todos nos quedaban escribiendo como de Sí, no No te creemos Oye, guau ¿Tocas la guitarra? No, es un bajo ¡Ay! Ahora, ¿quién es el racista? Yo siempre fui racista, güey Es que no puedes ser racista si eres The N-word No, espera Ya estamos en los 15 de Camila Ahí está Moni Una de mis mejores amigos De la prepa A ver si sale ahorita Ahí viene Bienvenido al canal Gracias Ya se lo vuelven a llevar El día de hoy es un señor ocupado A su hermano Regreso Ya se nos fue En algún momento vamos a grabar algo Ya lo sé Un Light Un Acto Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.